jaja hola mis tóxicos les habla renzo el rey de los tóxicos hoy vamos a baitear que quise un bait ese es el deseo para cuando un enemigo se confíe y piense que pueda matarte BAM sorpresa jugaremos con Blitzcrank su pasiva es el cuando esté bajo de vida le salga un escudo igual que el 50% de su maná así que usaremos una build con mucho maná para ser indestructible ostia mirescu 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 no voy a morir por unos segundos y ahora probad deja del reino de los tóxicos bien alto qué asco que da catarina no es el mismo es hace de años atrás nooo me equivoqué y me llevé el smite no da igual yo voy a robárselo porque me llamo renzo y porque me he equivocado y tengo el smite se lo voy a robar si adiós jajajaja jaja jajaja jajaja buen intento jajaja re por trinda esto es maravilloso Sobre todo con este equipo, mira One, que di... Oh, lo levanté Oh, que buena Lo que se ha llevado Que no me matan Si soy un bait viviente, ya lo he dicho Mira esto, tres, ¿sabes lo que significa? Significa Baile No, tres, no No sé que tengo escudos, pero mogollón Mira, mira No te preocupes, haga el culate Buena esa, ahora corre Entre clips, no, por favor No, buena Tú huye, tú huye No te preocupes Es un bait Es un bait No Puro bait Bien Tiene mucha vida el Rakan, a ver Huep Con un intento dejando a tu carry vendido Go, 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 go Me puedo tirar con todo si quieres, eh No Uff Hala No puede, no puede, no puede No te preocupes Es un bait Es un bait Es un bait Nah, está bien Está bien Oh, 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 oh Qué buena Qué buena Ah, es un Draven Para el hacha Para mí Me encanta eso Vete, vete, vete No te preocupes Le he puesto cinco trampas y no he pisado ninguna Así es la vida de la de carry Estamos perdidos Uy, cuando te ganes va a ser No te preocupes Voy a ir corriendo en plan Oh, le voy a poner el escudo Pillao Hala Muy buena Tengo, tengo, tengo Yo puedo tangar lo que quiera Puedo tangar lo que me dé la gana Lo que me dé La gana Qué susto me has dado Soy indestructible Hostias Llego Básico Buena Buena, 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 buena Madre mía Que se ha comido Es que yo pierdo mucho Quédate ¿Para qué? Para conseguir dineros No te gusta el dinero, ¿verdad? Qué youtuber Bobo Menos un sub Menos un sub Hala, te pillé Cringada Hala Toma Ah, jaja Ya nos podemos Ah, mierda Lo calcule mal Ah, pues mira Lo calcule bien Ah What Al calcule Al calcule Dios mío Es que me tienen una barbaridad las dos ¿En serio? Hala Ya está Tengo escudos Tengo escudos Tengo escudos Me he morí No, la mato La mato, la mato, la mato ¿La matas? Sí Casi me iba a tomar a la Katelyn Llego, llego, llego Llegas Nah Sí, sí, sí Llegas, llegas, llegas Venga mi muerte, Domilaura Venga mi muerte Oh, la mato That flash Mira cómo tengo el pan allá ¿Qué hace este Pau? Pero bueno ¡Hala! Buen intento en el life Ahora corre Hasta el place Oh Qué buena Corre La triple, la triple ¿Puedes? Sí, me la llevo, me la llevo Corre, corre, corre Buena esa Sobrevives Sobrevive Uy Nice Espera, hacemos algo Hacemos algo Esperamos a la Katelyn A ver si viene No tiene Wars yo creo Tun 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 Ay, me he visto No, me han pillado No Vete, vete a por ella Baiteada A por ella Oh, 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 oh Hala Pobrecita Muy buena Qué buena Good job Igualmente 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 Sí, así eres tú Lo de Laura El nocturno va 4-1 Sorpresa, amiga Corran Pues yo también voy Estoy aquí, estoy aquí No te preocupes por mí Estoy muerto por dentro No te preocupes por mí No te vié Bien hecho No, no, no Good job, equipo Vale, está aquí el ¿En serio? Bien el rex Ah, mierda No Vale, guay, 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 guay Ah, qué mala suerte Tengo que dar ya Vale Ahora Te pillé Buen combo Oh Igualmente Buena esa A por ella Llegas No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Hostia, que le revientas Tú corre Tengo escudo, tengo escudo Tengo escudo Tú pega Corre Oh, qué buena No He salvado Qué buena Buenísima Dios Uff, menos mal Ah, porque soy tan lento Muere Ven aquí Vamos, Loli Revientale Muy buena Mía Buenísima Muy buena Ah, jaja LOL Qué miedo tiene Madre mía Está asustadísima ¿Dónde estás? Que te pillo Ahora, ¿dónde te vas a escapar? Ya no tienes miedo a escapar Mírate Si no me hace daño Que soy indestructible Que me da igual Que no Loli Pero, Loli Pero, Loli Que a mí no le mata a nadie ¿Qué pasa? ¿Has visto que ha pisado la trampa Y luego la has cogido tú? Porque Al calculate Adiós, Loli Sacó mi maestría 4 Le sacó su maestría 4 Ahí todo Aquí, voy corriendo No, tú déjate que te pueden matar No Ahí está, lo sabía Buena Oh, oh Para mí ¿Qué dices? Oh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Lo siento Oh, me han matado a mí Pero, ¿cuánta gente hay aquí? No Tengo demasiadas cubos para morir Pero tú no Dame un par de segundos Tres Dos Uno No veo nada Uh Eh, le pillé Buena esa No Se ha ido Viene Te mete una Q Tiene otra Q De repente A los dos segundos Veo, no Adecuado No Vaya escudo que tengo No He fallado eso ¿Cómo he podido fallar eso? No Mi escudo Vale, te pillo uno Está bien No te preocupes Ahora, ahora Yo puedo ser lo que me dé la gana A mí no me mata nadie Vale, quizás sí Uy Hostia, corre, corre, corre Hace el salto lateral y robatelo Sin saltar ahí ¿Es verdad? Sí, porque confiamos en ti No, tú haces el salto por aquí Tú haces el salto Yo silenciaré Yo silenciaré al jungla Yo lo silenciaré No No Eso no era lo que tenías que hacer Bueno No pasa nada Yo no me lo voy a hacer No, tengo que hacérmelo Tengo que hacérmelo No Debo Hacerlo ¿Qué quieres? Que te vayas Que le van a darla Ay, no ¿A quién? ¿Al varón? Va a ser que sí Ya sería lo que te había alocado Vamos Muérete Que alguien Que alguien moda como curiosidad del vídeo Que lo le voy a grabar Lola ¿De dónde se ha ido? ¡Qué abandono! ¿Qué dices? ¿Se habrá ido? ¿Para dónde? Te pillé, Rakan, pringao ¡Hala! ¡Corre! ¡No, pero! ¡Lejos de torre! Vale, guay, 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 guay No, no, no! No, 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 no No, 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 no ¡Aaah! Bueno, al menos mal que no ha muerto Estoy yendo Sí, voy, sí, voy Le aguanto, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Oh, me ha encantado! A ver si viene alguien en los low one shot, ¿eh? ¡Hostias! ¡La torre, la torre, la torre! ¡No, por favor, no me matéis! ¡No! ¡Oh, doble aquí! ¡Qué buena! ¡Te pillé! ¡Vamos, Loli! ¡No puedo! ¡No quiero muy afiar del vídeo! ¡Escudo! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? ¡Gi-gi! ¡Esi! Bien jugado, Loli Igualmente ¡Hola! Les habla Renzo Gracias por ver el vídeo hasta el final Apoya el reino dando me gusta y compártelo con tus amigos ¿Te dejo las maestrías un poco más detalladas? Por si tú o tus amigos quieren jugarla Y la pregunta del día de hoy es ¿Cuál es vuestra Will Campeon Bait favorita? La mía es Blizzcam con mana Yo lo jugaba mucho en la Season 3 de support ¡Era súper divertido! ¿Cuál es la vuestra? Estaréis en los comentarios Como siempre Les ha hablado Renzo Y recordad ¡No tiltearos mucho! ¡Ay! Voy a abrir una caja ya que estoy ¿Eh? Decídame suerte Voy a abrir una caja ¡Ay! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Goooo! ¿Qué dices? ¿Qué te ha tocado? El skin de Tarik Rosa ¡Qué finoso! Hoy vamos a baitear ¿Qué quiso un bait? Ese es el deseo para que cuando un enemigo se confíe y piense que puede matarte ¡Tengo que respirar antes de hacer las frases!